¡Alección, Cap! Me uniré cuando termine aquí. Pero lo intentaré. Tengo que esperar a que aparezcan solo para moquear. ¿Cómo van los demás? ¡Ayudando a Black Widow a patear traseros! ¡Concéntrate en patear los pequeños! Sí, claro. Creo que encontramos donde retienen a los inhumanos. Tenemos que llegar al complejo central, ¡ya! ¡Estoy ocupado! Yardy se está buscando la mejor manera de sacar a toda esa gente de ahí. ¡Gracias! No es nada. Solo hago lo que debió hacer hace mucho. ¡Para mal, Tony! No olvides contarle a Bruce mi breve lapso de madurez. ¡Ah! ¡Abranaste el momento! ¡Ahora que es recalazante! ¡Anós! ¡Irump! ¡Ahora que es recalazante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La fuente de energía del transmisor está sobre ti en algún lado! Allá voy. ¡Gracias! 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 Mente sobre materia. Parece que el transmisor recibe la energía de tres núcleos. Acaba con ellos y te conseguiré una terminal para que accedas a los núcleos. Recibido. ¿Cuántos tipos de estos existen? Nuestra causa es justa. Los números no importan. Pues parece como que sí importaran. ¿Cómo vas por ahí, Cap? Haciendo limpieza. Duck a splash frente. ¿Ya estamos siendo muy, Cap? ¿Por qué tal puedo hacer como aprovechame la energía de dos caminos? ¡No puedo globally! F Esta es una gran visión que Anthro Hospital. ¡Nos tienes eliminas para mí por aquí! ¡Haciendo tu naturaleza, Proчто debewal 엇. Hay sanitizer. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ahí están! Tengo la terminal. Abre los núcleos, destruyelos y la señal debería anularse. Y vivirán los inhumanos. ¿Cómo podemos salir de esta con nuestra humanidad intacta? Capitán. Tú y yo tenemos conceptos muy distintos de humanidad.